¿Qué es el departamento de Marcos? Y hoy, ahora me detengo ahí, hoy, ¿se está haciendo más una cosa que la otra, por ejemplo, manteniendo lo que se hizo y no haciendo? Bueno, a ver, nosotros tenemos que destinar una cantidad de recursos en mantenimiento, y te pongo un ejemplo rápido, tenemos que destinar 35 millones de dólares en mantener 2.700 kilómetros de calle, ciudad y 25 millones de dólares en mantener 2.000 kilómetros de caminería rural, que en aquel momento ese dinero había que destinarlo a hacer, ahora no solo tenés que hacer porque la gente te sigue demandando y es válido que así sea, sino que también tenés que destinar recursos en mantener, y requiere de mucho ingenio, mucha contracción al trabajo, y mucha capacidad y audacia para afrontar todo eso. Es como cuando un equipo gana y al otro año los contratos se vencen y el presidente volviendo al fútbol te dice, y bueno, nuestro mayor desafío ahora es mantener lo que tenemos, bueno, nuestro mayor desafío ahora es mantener lo que se hizo, porque consideramos que el cuadro ganó, pero además tenemos que seguir trabajando adelante para que el resultado siga siendo exitoso. Pero vos por ejemplo al salir a la calle acá en Canerón, ¿sentís esa demanda que en estos tiempos te pide tapame el pozo, poneme la luz? Sí, se siente, y tanto se siente, y que a ver, te pongo un ejemplo, un vecino me decía, el otro día salí de casa a comprar, y dice, estamos en la capital del departamento, vos vivís acá, llamás tú, ahora vivís esa línea también acá, comparate con San José, con Florida, lo que son las capitales, claro, lo que pasa es que San José y Florida son gobiernos que prácticamente se tienen que identificar a una ciudad sola. Canelón es tan grande, tan vasto, tan demandante, que la capital es la capital, pero también tenemos barros blancos, necesidad de espanto, de 50.000 personas, 50.000 personas, 120.000 personas en la costa, lo que es la piedra, Santa Lucía, Casalca, Progreso. Entonces digo, yo salgo a la calle, la gente me para, me pide el pozo y me pide la luz. A eso hay que dar la respuesta. En el caso de la capital particularmente, tuvimos una instancia, hace que yo, cuando participé realmente, y por ser un poco siempre camisete a uno cuando se trata de la ciudad de Canelones, me sentía realmente cómodo, contingente, discutiendo con las autoridades del departamento y con OPP. En esa instancia, el Álvaro García, director de OPP, Santiago Soto y su director. Junto con la directora de obra, la gestión territorial, gestión ambiental, el intendente, el alcalde, otras autoridades presentes y la gente. Entonces se explicaron las obras que se van a hacer en Canelones. Bueno, muy bien, el año que viene, vamos a destinar 9 millones de dólares a lo que es consolidación y barrio en el departamento. Se explicaron. Se va a trabajar acá, se va a trabajar en el barrio Orbonés, se va a trabajar en Palarrodo, se va a hacer una inversión muy fuerte en el parque Artías, que es una de más viejas demandas de los canarios de la capital. Y después se abrió un espacio donde el vecino planteaba, bueno, el tramo de la calle Artías entre y tomámonos. Hasta ahí se le contestaba, bueno, ahí se va a hacer tal intervención. ¿Qué es la consolidación más real? Cordón, cuneta, pavimento, iluminación. Se había terminado recientemente el trabajo en el múlimo, eso se va a replicar en varios... Y 9 millones de dólares que se van a inyectar solamente en la capital departamental en el año 2018. ¿Eso no tiene nada que ver con el fideicomiso? Esos son fondos del gobierno nacional y fondos del gobierno departamental con las consolidaciones del barrio. ¿Cuándo se empieza a aplicar el fideicomiso? Ya se está aplicando. ¿Por qué? Porque con el dinero del fideicomiso se destina recursos a la obra de Ciudad de la Costa y también las compras urbinaria en obra de gestión ambiental. Tenemos más de 20 millones de dólares en la Junta de la Comunicación. Que ya se llamó la instrucción, ya se adjudicó y está entrando. Hace poco se presentó aquí en la plaza un camión para limpiar contenedores, para una especie, no soy demasiado lucho en la gestión ambiental, del lavado de la plaza que vimos cómo funcionaba y al otro día lo veíamos en la intendencia con el camión arriba de la plaza y quedábamos con nueve. Bueno, eso es resultado del fideicomiso. Fideicomiso que, al igual que el presupuesto, y por el buen diálogo que tenemos con la oposición y la Junta Departamental y por haber explicado y por haber salido con voto de todos los partidos políticos, y yo hay que decirlo, y es parte de una construcción de muchos años y de un trabajo serio con la Junta Departamental. Uno va, explica lo que tiene que explicar, muestra cómo son los procesos, las veces que somos llamados, ahí estamos, y bueno, intuimos, digo, la virtud de haber conseguido que tanto el fideicomiso como el presupuesto del Gobierno Departamental salga por una votación realmente sorprendente. Bueno, estamos en el espacio café, en un café político con Francisco Leñani. Vamos a hacer una pequeña... Gracias. 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 Gracias.